Hoy por hoy, Locos por Valencia, Cadena SER. Y otra sugerencia en el ámbito de la cultura. Para que os hagáis una idea, lo sintetizo. Vamos a hablar de un comunista, de Alberto Sánchez Mascuñán. Un hombre que en 1944 regresó a la clandestinidad de España, la España de la posguerra. Él estaba en el exilio mexicano. Y vino a Valencia y aquí realizó distintas actividades de propaganda con Mundo Obrero. La revista Mundo Obrero. Vaya que sí. Y bueno, resulta que lo detuvieron, lo encarcelaron, lo llevaron a la prisión de Burgos. Y lo condenaron a la muerte. Lo condenaron a la muerte. Que se salvó por tener nacionalidad mexicana. Sí, sí, sí. Y por eso, precisamente, bueno, pues luego ya tuvo la suerte de poder volver a México con su familia. Su nieta, Andrea Álvarez Sánchez, ha hecho un documental maravilloso que se presenta en Valencia. Y queremos saber cómo es ese documental. Andrea, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto. El gusto es nuestro, Andrea. Bienvenida a Valencia. Además, con la organización del Partido Comunista del País Valencia presentáis este documental que cuenta la turbulenta historia de tu abuelo, que era un valiente. Sí, 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 así es. Sí, este documental lo hice junto con Teresa García Cárate, española. Lo hicimos junto, digo, gracias a ella terminé el documental, porque el documental lo llevaba haciendo durante varios años en México, reuniendo los materiales que había dejado mi abuelo, su testimonio, que dejó en unas cintas de audio, cintas que grabó mi abuela en los años 70. Y ya cuando él lo había vuelto, claro. Y reunimos este material y lo convertimos en un documental, también con imágenes de stock, imágenes históricas que consiguió aquí en España Teresa García Cárate. Claro, Andrea, habrás hecho el documental con todo el cariño del mundo, porque se trataba de tu abuelo, pero también habrá sido complicado, ¿no? Después de tener esas 80 horas de grabación, a ver, ¿cómo encajó esto? ¿Cómo lo cuento, verdad? Sí, 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 así es. Fue un trabajo largo, un trabajo que fue hecho por etapas, también combinando la parte artística, cómo narrarlo, desde qué ángulo, qué ponerle de actual también a este proyecto. Conseguir la música, que también dos cantautores españoles, que conseguimos los derechos, que nos prestaran sus canciones, uno desde aquí, de Valencia, que se llama Raimón, y el otro se llama Paco Ibañez, y nos prestaron sus canciones. Dos de los grandes, dos de los grandes, vaya que sí. Paco Ibañez, nacido en Manises. Sí, sí. Fue un montaje muy complicado y largo, y gracias a que Teresa me ayudó en montar y en revisar también, de supervisar toda la parte histórica, que claro, yo no conocía tan bien como aquí una española, ¿no? Claro. Y más una persona que está cerca del tema, que por también su familia, sus familiares y todo lo que vivieron aquí, pues conocía en detalle todo el ambiente y la documentación, que fue todo un trabajo que nos duró casi dos años de trabajo. Claro. Andrea, ¿tú ya conocías Valencia o es la primera vez que vienes? Pues yo vine la primera vez en el 2009, que justamente vine a hacer algunas tomas de este documental, cuando apenas era un inicio de proyecto, y aquí me paseó por esta ciudad un profesor, quien también estaba haciendo un documental de su abuelo, que se llama Pérez Moral y Armengón, y en el 2009 vine a hacer las tomas, que algunas de ellas aparecen en el documental, justamente, como lo digo en el documental, siguiendo las huellas de mi abuelo. Sería emocionante, ¿no, Andrea? Reencontrarte con los lugares por los que anduvo tu abuelo, ¿no? Sí, así es, incluso, pues fui a filmar ahí la cárcel modelo, que fue la primera donde él lo apresaron, intentamos buscar cuál era la dirección de la comisaría, o de las calles donde tenían las imprentas en los departamentos, donde él narra en las calles por las que andaban, en donde tenía las citas, cuando estaban viéndose, pues, los impresores, el editor, el distribuidor de la revista Mundo Obrero, y seguir todas esas calles y buscarlas e imaginar, ah, por aquí vino, y entonces hacía yo las tomas, y todo eso fue muy emocionante, sí. Bueno, pues el trabajo está hecho, se titula El pasado está presente. Andrea, avánzanos algo del documental, porque claro, el documental cuenta, pues, el exilio de tu abuelo, luego su regreso para combatir a Franco, su apresamiento, su condena a muerte, y al final se canjeó por 16 años de cárcel en la prisión de Burgos, y luego volvió a México, ¿y cómo volvió? Sí, él salió de la cárcel en el año 62, y bueno, hizo sus trámites para viajar, viajó en barco en el 63, regresó a México, bueno, por segunda vez volvió, porque la primera vez fue en el 39, cuando él salió de aquí con los, pues, miles de exiliados más, a través de los campos de Francia, y luego entré en hasta Perpiñán, digo, hasta Perpiñán, y luego entré en hasta Burdeos, a Puigax-Pontlou, y de ahí ya fue en barco, los barcos que los llevaron a México, algunos fueron a México, otros a Chile, otros a Rusia, y así, pero, pues, en fin, eso fue como el recorrido que hizo, y de regreso hizo lo mismo, porque, pues, no sé, ya no se pudo tomar un avión, no lo sé por qué, ya había vuelos, pero él regresó en barco también, haciendo el mismo trayecto en los años 60, en el 63. Pues, felicidades por ese trabajo, Andrea Álvarez Sánchez, la nieta de Alberto Sánchez Mascuñán, enhorabuena. Agradezco mucho a la cadena de radio, y, pues, espero que os guste. Muchísimas gracias, un saludo. Gracias.